Hola a todos, mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar de la gran propuesta de esta maravillosa mujer como lo es María Corina Machado que nos tiene una propuesta que hace 10 yo también le he estado echando cabeza y estaba dándole la vuelta a ver cómo se los proponía yo a todos ustedes para que nos organizáramos para que utilizáramos las redes sociales a fin de que pudiésemos coordinar un levantamiento de un nuevo liderazgo señoras y señores pero quiero compartirles la propuesta de María Corina Machado no voy a hablar de la mía todavía vamos a esperar que se cocine esta que de verdad me interesa sé que a ustedes quizás les va a interesar quizás sí quizás no y me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto resulta y pase y acontece que a la mujer que yo considero que es la dama de hierro aunque ese título se le dio a la Margaret Thatcher yo creo que la dama de hierro venezolana María Corina Machado cumple ese papel tuvo la gran idea de convocar a una elección popular con el propósito de cambiar ese viejo liderazgo que no sirve de verdad que sí la coordinadora de 20 venezuela considera que venezuela necesita un liderazgo digno transparente valiente un liderazgo que sí enfrente a la tiranía y que sea capaz de enfrentarse a maduro con todos los guáramos que tengan tres y o que hayan mujeres que tengan bien situado el asunto en el puesto lo repito como el caso de María Corina Machado entre otras porque hay muchas mujeres diputadas que las han tenido en el puesto para para dar la pelea como ejemplo para su propuesta recordó lo que ocurrió en venezuela cuando se hizo el firmazo del 2003 recuerdan el firmazo y después recordó también la consulta popular del 16 de julio del 2017 de antemano ese liderazgo de la fracción 16 de julio debe ser tomada en cuenta el diputado rey sarblanco todos estos personajes que formaron parte de esa fracción 16 de julio que de verdad dieron la batalla dieron la pelea la coordinadora de 20 venezuela María Corina Machado propuso este miércoles la realización de una gran elección popular para elegir un nuevo liderazgo opositor cuyo objetivo principal busque la salida de nicolás maduro del poder hagamos una gran elección popular no para elegir un presidente sino para elegir líderes que veremos los venezolanos en este momento en esta realidad del país todos los venezolanos merecemos un liderazgo digno transparente y valiente un liderazgo que sí se enfrente a la tiranía y que pueda sacar a maduro del poder dijo María Corina Machado en un vídeo publicado en sus redes sociales sin ofrecer detalles sobre cómo sería la elección la dirigente recordó ejemplos como el firmazo del 2003 y la consulta nacional del 16 de julio del 2017 convocada por la asamblea nacional que contó con el apoyo de 7 millones 535 mil 289 votantes para exigir el restablecimiento del hilo constitucional aprovechemos esta fuerza del 70 por ciento que repudió al régimen y a su farsa del 21 de noviembre devolvamos la confianza a la gente devolvamos la política a la gente escuchemos la voz del pueblo dijo María Corina para ella maduro no saldrá del poder con la cual la conducción política con esta actual conducción política de esta oposición chimba que es la que está viviendo venezuela ha continuado en 23 años defraudando al pueblo venezolano una y otra vez doblándose quebrándose cuando tenían que rematar para avanzar necesitamos una nueva dirección política que no se entregue que no se doblegue y que no traicione sobre todo que tenga un solo objetivo coordinar la fuerza de todos los venezolanos y aliados internacionales para derrotar la tiranía y liberar a venezuela de una vez por todas expresó María Corina Machado la dama de hierro bueno no sé quiénes están de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo con eso era una propuesta que yo tenía pensado hacer esta semana porque lo he estado digiriendo y bueno porque no hacemos una una elección convocamos a una elección como la que se hizo el 16 de julio del 2017 se hace un plebiscito nacional no online un plebiscito nacional como se hizo exactamente el 16 de julio y se escoge de una vez por todas un nuevo liderazgo nuevo liderazgo no una asamblea no un presidente interino no hay que acabar esa figura de una vez por todas pero necesitamos un liderazgo que se mueva con valores libertarios que este liderazgo se encargue de unir de buscar de unificar de conseguir apoyos en las fuerzas armadas de conseguir apoyos en el extranjero hacer el trabajo que hizo bolívar que hizo miranda para conseguir recursos para la liberación de venezuela porque venezuela necesitamos liberarla y hay que utilizar los mismos principios que utilizó bolívar que utilizaron los grandes próceres de la patria ellos no tenían internet no no tenían instagram no tenían facebook si hubiesen tenido no solamente hubiesen liberado las naciones que liberó bolívar yo creo que libera todo el continente entonces una buena organización en manos de un buen equipo que no pregunte cuánto va a ganar de sueldo y si va a ser presidente después de que termine el proceso libertario que sea gente que no ande buscando nada propio que no quiera adueñarse de nada estamos en eso verdad necesitamos coordinar todos los líderes opositores de este país todos los que tenemos una voz queremos llamar a todos a conciencia a unificar una sola idea a plasmar una sola idea para que esta idea pues bueno se haga realidad y es liberar a venezuela más temprano que tarde y yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo pero ya hay que darle un giro a esto y ya se acaba la discusión vamos ahora peleando aquí toda una eternidad que si guaidó que si capriles que si dijo que si no dijo que si estoy de acuerdo que yo si lo defiendo que yo no lo defiendo yo creo que decía el refrán muerto el perro se acabó la sarna si se acaba la situación si se acaba el problema se acaba todo esto pues bueno vamos a tratar de comenzar desde cero borrón y cuenta nueva comenzar un nuevo con un nuevo liderazgo vuelvo y repito que no sea político que no vaya con miramientos políticos que no vaya con deseos o aspiraciones a ser presidentes alcaldes concejales si sino que sea gente que diga quiero liberar a mi país después que el país sea libre ustedes verán a quién escogen ustedes verán qué es lo que hacen pero nos interesa que venezuela sea libre de una vez por todas si está de acuerdo conmigo yo quiero que lo demuestre dándole un dedito arriba y por cierto dejándome tu comentario porque para mí este vídeo es crucial de este vídeo van a tomar van a venir decisiones que vamos a hablar con personas que estamos afines al proceso libertario y necesito que ustedes opinen porque todas las opiniones van a ser escuchadas por ustedes todo lo que ustedes escriban aquí va a ser discutido analizado sus puntos de vista sus objeciones sus así que escríbanlo con toda confianza que esto pues bueno va va a resonar en el sentido de que vamos a llegar a felices términos bravo por maría corina bravo porque yo sé que el pueblo de venezuela va a despertar está despertando y algo va a ocurrir yo sé que si tengo fe de que algo va a ocurrir ok me quiero despedir con una frase del día y la frase del día es la siguiente y entonces un día te das cuenta que todo comienza de nuevo y la sonrisa vuelve a ser la dueña de tu vida hay veces nos dejamos arropar tanto por el miedo por la desesperanza por el dolor y se nos olvida que algún día llegará la risa y cuando esa risa llegue pues todo comienza de nuevo hay un reseteo de todos los tiempos de tristeza así que no te dejes absorber por las circunstancias difíciles cree que esto va a cambiar cree que después de la tormenta viene la calma viene la paz ahora si me despido un abrazo rompe costillas no olvides comentar este comentario es importante para todos nosotros dedito arriba si está de acuerdo con la propuesta perfecto bueno un abrazo rompe costillas ahora sí y y y y y y y y